Manuel Benavides Quiroz es un joven estudiante de agronomía en la Universidad Nacional, quien durante la pandemia debió regresar a su casa en Villanueva de Río Nuevo en Pérez Celedón para continuar sus estudios de forma virtual. Actualmente está sacando su licenciatura. Pero Manuel siempre ha sido un apasionado del campo y su sueño era tener su propio invernadero, por ello recurrió al Instituto de Desarrollo Rural, el cual apoyó su proyecto. Este se desarrolla para el establecimiento de un cultivo de tomate hidropónico y que será comercializado en diferentes negocios en el Centro Agrícola Cantonal y verdurerías de la zona de San Isidro de El General. El INDE le brindó un crédito de 4.700.000 colones al joven productor para la construcción de un invernadero de 414 metros cuadrados que ya está dando sus buenos frutos. De acuerdo con este joven, se espera una producción de 27.656 unidades anuales de tomate hidropónico. Manuel Benavides quiso salir adelante con esta iniciativa y está teniendo mucho éxito.